Venga, 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 venga Espérate, no en el medio, vamos para el círculo, vamos para entrar Vamos a entrar, vamos a entrar, vamos a entrar al círculo Ahí mataron a uno Yo creo que están aquí dentro de la feria esa Diablo, mira a todos los que mataron ahí al frente, cabrón Bien cagado, eh ¿De dónde, 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 dónde? Ah, sí, 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 me dio, me dio Ah, pobre yo Dale el West, 285, 300 285 Usa el jumping, usa el jumping, usa el jumping, cuidado Está en el aire, está en el aire, está en el aire, está en el aire Cuidado con la trampa Mira, mira Mira Descubar, desco, desco Descubar, desco Descubar, desco ¡Vamos! ¡Vamos!